Bueno, estamos con un compañero de la PET5, ya estamos en Chosmalal. Contanos por qué viniste hoy a esta Asamblea de Morí y Balance. Bueno, en realidad antes quisiera decir, contar un suceso violento que sucedió en la escuela con un compañero, que entra un padre y amenaza y empuja a un compañero nuestro. Entonces, primero eso, visibilizar las situaciones de violencia que se siguen repitiendo. No es la primera vez, ya hace cuatro meses sucedió con otro compañero. Y es una situación que se repite y que por ahí vemos que faltaría, no sé, un poco más de visibilidad a esta situación, ¿no? A la violencia que ocurre cotidianamente. Una respuesta colectiva, porque también pasó en ese PEN 54. Sí, 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 se repite en varias escuelas. Bueno, y sería importante hacer una movida más pública para que se conozca estas situaciones, que por ahí el garrón nos lo comemos nosotros. Por ejemplo, fue por un accidente, porque no existen los elementos de protección en la escuela. Por ejemplo, la chica se accidenta en la planta alta y nosotros venimos pidiendo hace dos años, más, sí, dos años, ponele, a través de notas al consejo, pidiendo el arreglo de un montacarga, que es lo que permite el traslado de gente al primer piso con problemas motrices y en este caso, bueno, bajar un accidente y no tener que bajarla a los tirones por la escalera, ¿no? Bueno, y hoy, ¿por qué estás acá? Bueno, particularmente por el desastre que es la conducción provincial del TEP, con todo su manejo, sus dos manejos, sus cambios de estatuto y todas las cosas que hacen a espaldas de los trabajadores de la educación, ¿verdad? Bien, bueno, que tengamos entonces un buen debate. Dale, perfecto.